El presidente Trump apareció hoy en público por primera vez en casi una semana. Lo hizo en un homenaje en el Cementerio Nacional de Arlington por el Día de los Veteranos. Y aunque no hizo declaraciones, no da señales de abandonar su lucha contra el triunfo de Joe Biden. Francisco Fajardo está en la capital estadounidense. Francisco, buenas tardes. Hoy el presidente sigue renuente en su batalla por la elección. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. De hecho, hace unos minutos volvió a tuitear que ganará la elección. Y sabemos que hoy se reunió con sus asesores para analizar las demandas que tienen en curso todo. Mientras el presidente electo ya piensa en su jefe de gabinete. Tan pronto como mañana podría nombrarlo. Y el nombre de Ron Klain suena fuerte para quedarse con ese cargo. Entre la lluvia y sin mascarilla, el presidente reapareció acompañado de la primera dama en el Día de los Veteranos en el Cementerio de Arlington. Como lo dijo el día de la elección, perder nunca es fácil, y menos para él. Por eso está empeñado en complicar una transición que parece inevitable. Y había advertido ya de antemano que no iba a aceptar un resultado adverso, ni iba tampoco a tener una transición. Sin dejar que la actitud de Trump le obstruya el paso, Biden y su esposa también rindieron homenaje a los veteranos. Aunque ellos sí llevaban mascarilla. El presidente electo sigue adelante con su equipo de transición y ya anunció a Cecilia Muñoz la latina de más alto rango de la administración Obama. En tanto hoy, la portada del New York Times amaneció con un titular claro. Oficiales electorales a lo largo del país no encuentran fraude. La afirmación la hacen basados en decenas de entrevistas con secretarios de Estado de ambos partidos. Las pruebas que hemos presentado y los pleitos se decidirán en las cortes de Estados Unidos, no por la prensa. Seguido de una victoria en Alaska, el presidente Trump ya logró también un reconteo a mano en Georgia, donde Biden lidera por 14 mil votos. Y donde el demócrata podría darse el lujo de perder y aún así jurar como el presidente 46. Está muy bien que un Estado decida bajo sus leyes, bajo sus protocolos, hacer un reconteo. Pero a fin de cuentas, la decisión del pueblo se va a volver a certificar. Mientras Trump se apoya en sus más leales para colocarlos al frente del Pentágono, en medio de la transición. Es preocupante que pueda ser lo mismo en departamentos de inteligencia o salud u otros, pero en realidad el impacto que va a tener esto, ese legado de Trump, queda muy mal. En Washington, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.